Preocupante que el gobierno elimine el toque de queda en medio de esta gran cantidad de personas que aún no se han vacunado en el país. Sin embargo, el presidente ejecutivo del Banco de la Familia y la microempresa, pues dice que la eliminación del toque de queda vendría a reactivar la economía, por lo que exhortó a toda la ciudadanía a mantener el uso de las mascarillas. La apertura de la economía siempre es positiva, el levantamiento del estado de emergencia por un lado y del toque de queda también. El peligro que hay es que la población está vacunada en el porcentaje que se esperaba que estuviera y todavía el país se sigue corriendo el riesgo de la pandemia. Pero con la prudencia que estamos pidiéndole a la gente que tenga con el uso de las mascarillas, aunque yo no estoy usando las mías en este momento, y el distanciamiento social y el debido cuidado y prudencia, nosotros esperamos que esta medida pues ayude a reactivar la economía, que es una economía, como ustedes bien saben, que depende mucho del microempresario y el microempresario necesita de la calle para poder hacer negocio. Entonces nosotros vemos con buenos ojos esto, pero tenemos que seguir vacunándonos.